El plagio de una tesis no es cosa menor, es una conducta reprobable, una usurpación de ideas y talentos, es un acto que pone en entredicho la ética y la moral de quien lo comete y ofende a quienes esmeran en cumplir con este requisito académico. La FES Aragón, por su parte, ha rescindido el contrato de la maestra que fugió como asesora de ambas tesis e integrante de los jurados de los entonces alumnos de la Facultad de Derecho y de la FES Aragón. Sé muy bien que el prestigio de esta Administración y el de nuestra Casa de Estudios están en entredicho, pero no por eso actuaremos en forma apresurada o irresponsable en respuesta a presiones externas para hacer juicios sumarios. Pronto, en breve, estaré convocando al Comité Universitario de Ética para que revise los dictámenes y la documentación que se allegó el Comité Integral Académica de la FES Aragón y las evidencias que continúan surgiendo para su análisis y así dar cabida al debido proceso a que toda persona tiene derecho. Hemos estado analizando y estudiando las distintas alternativas y las consecuencias que pudieran darse como resultado de estas acciones sancionadoras adicionales. Cuando el debido proceso haya cumplido, convocaré a la Comisión de Honor del Consejo Universitario para analizar en conjunto las diversas opciones y acciones que puedan eventualmente llevarse a cabo.